Probablemente ya, de mi te has olvidado Te seguiré esperando, no me he querido ir Para ver si algún día, que quieras volver Me encuentres todavía, por eso aún estoy En el lugar de siempre, en la misma ciudad Y con la misma gente, para que tú al volver No encuentres nada extraño, ni sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente ya, de mi te has olvidado Te me olvidaba que, ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy, en el lugar de siempre En la misma ciudad, y con la misma gente Para que tú al volver, no encuentres nada extraño Y sea como ayer, y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que, ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca volverás Que nunca volverás, que nunca me quisiste Si me olvidaba que, ya habíamos terminado Y entonces tenemos a la señora Cecilia ¿Qué hace Cecilia para acá? Cecilia es una gran amiga de aquí de la casa Ya ha sido una gran amiga por muchos años Canta, canta muy bonito, tiene mucho talento Así que por favor, voy a pedir que le brindemos un fuerte aplauso Para que se anime, que lo haga bien Para que miren que no nomás canto tonterías Y el que guste, la que gusta ¡Gracias!